Está muy bonito porque así se organizan los niños desde pequeños, ¿me entiendes? A recordar lo que fue Luis Alfonso Velázquez Flores. Pues claro, porque los niños los entretienen y de esa manera ellos crean sus expectativas también, se desenvuelven. Muy importante porque los niños pueden expresarse culturalmente. Y pues Luis Alfonso Velázquez Flores es un ejemplo a seguir para todos los niños. Muy alegre en primer lugar también porque hay bastante, asistieron bastante gente. Y una de las candidatas de mi hija. Muy enriquecedor y educativo para nuestra juventud. Es muy buena esta actividad. Fue muy bonita y ya que he decidido morir por salvar los derechos de los niños. Que se animen a participar y les agradezco por apoyarme. Gracias.